Muy buenas noches y bienvenidos a los segmentos en vivo de Crown Spotlight conociendo las candidatas a Miss Universe Puerto Rico. Mi nombre es John Alicea y hoy vamos a estar con Miss Pajardo, Ashley Ann Cariño. Vamos a invitarla rápidamente. Aquí estoy. ¿Cómo estás preciosa? Hola bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Encantadísimo de tenerte, que habíamos coordinado y sé que siempre estuvimos abiertos a contratiempos de que pudieran hacer cambios, pero ella me prometió, me dio hasta su número de teléfono para que yo la pudiera contactar. ¿Cómo yo te iba a dejar? Imagínate. Claro, aquí estoy, muy contenta de estar contigo. Encantadísimo. Pues nada, vamos a comenzar que yo quiero aprovechar estos 30 minutos al máximo. Preséntate, nos dices tu pueblo y qué estabas haciendo antes de Miss Universe Puerto Rico. Hola a todos, mi nombre es Ashley Cariño. Estoy representando al hermoso pueblo de Pajardo. Y bueno, antes de Miss Universe Puerto Rico yo estaba haciendo diferentes cosas. Estaba trabajando, estaba estudiando. Nosotros, conjunto a mis padres, yo abrí una cafetería, no sé si tú sabías eso, John. No, no. Un coffee shop que se llama Cariños Café en Downtown Kissimmee. También participé en mi primer certamen, que fue en la Florida. Tuve el privilegio de ganar. Fui a Miss USA y ahí quedé segunda finalista. Después me tiré y ahora estoy con todos ustedes acá. Eso sí, lo tal. No sabía lo de la cafetería, pero qué interesante. Eres una mujer emprendedora junto a tu familia, que es muy bueno saberlo. Sí. Ellos me imagino que están apoyándote al 100% en este proceso. Oh, sí. Mi mamá, sin embargo, ella participó en, ella fue reina del carnaval en Pajardo hace años. No tanto, porque si me escucha decir que fueron bastante. Pero ella siempre, desde muy chiquita, nosotros veíamos los certámenes de belleza y somos bien apasionados a ellos. Entonces, ella es, me apoya, ella es la que me busca los vestidos. Igual con mi papá. Mi papá es el que busca, está viendo este así por, o sea, por internet y ve un vestido que le guste. Y me dice, mira, este es el Ashley para ti y me lo compra. Y fue todo un show. Me encanta, me encanta. Esta dinámica ha sido muy bonita para conocerla a todas ustedes y todo lo que ustedes tienen que aportar. Y sin duda todas son distintas, pero muy buenas candidatas. Y pues nada, quiero comenzar con una de las dinámicas para entrar en cabello que a la gente le gusta mucho. Esta es, que yo te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar cómodo. También puede ser una frase como, por ejemplo, muy bien. O sea, pueden ser palabras compuestas, lo que quiero decir, no solamente una palabra. Ok, ok. Vamos a comenzar con dieta. Dieta, pizza. No sé si lo dije bien. Es solamente una palabra, ¿verdad? Sí. Ok. Pudiste haber dicho terrible, pero para... Es que, sin embargo, yo, mira, yo soy bien mala con las dietas porque yo no hago dietas. Yo siempre desde muy chiquita he sido bien flaquita, bien alta. Sin embargo, tengo familiares que son diabéticos. Y yo con las dietas no puedo hacer porque si no, me desaparezco. Casi eso. Todo el mundo pensaría que tú estás aguantando el pico exageradamente y es que eres... No. No, mientras las otras chicas están ahí comiendo su pollito, yo estoy... Ok, no, yo quiero arroz, habichuela, este, dame un mofongo, porque yo no puedo, este momento no puedo hacer dieta. Pues contestaste muy bien la pregunta. La pregunta. Ahora, Miss Universe. Miss Universe, la sexta. Muy bien, me encantó esa. Bad Bunny. Bad Bunny, casi gobernador de Puerto Rico. Eso está bueno. Redes sociales. Interesante. Chinchorro. Chinchorro de Capurrias. Yo hubiese contestado eso mismo. Tengo hambre. Tengo hambre. Sin embargo, fui a este... Hoy estuve por Loíza y me comí unos güeyes porque desde mi cumpleaños yo quería güeyes y estaba con el antojo de que quiero comer güeyes y entonces eso fue... Fui a Chinchorro. Ah, pues hoy, 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 precisamente. Netflix. Netflix binge. Me pasaba. Bueno, hace tiempo que no, pero me pasaba mucho. Fíjate, y últimamente no he tenido la oportunidad de binge watch. Yo creo que la última serie que vi, bueno, aparte de Casa de Papel, que la he estado viendo, como que esa es mi go-to de acción, fue Resident Evil. A mí me fascinan las películas de acción. Interesante. Corrupción. Corrupción, no hay lugar. No hay lugar para la corrupción. Muy bien. Y la última de esta sección, Puerto Rico. El encanto, Isla del Encanto. Muy bien. Cuéntame, ¿qué hace Ashley Cariño, más allá de Miss Fajardo, en su tiempo libre? ¿Cómo ella se entretiene? Más allá de trabajar, ¿te entretienes? Bueno, yo hago varias cositas. Yo soy la mayor de cinco y yo soy bien acercana con mis hermanos. Casi siempre estoy con ellas. Nosotros nos llevamos 28, 19, 14 y 10, que somos... Pero cuando estoy con ellas, vamos a lo que es a kayaking, al canotaje. Me gusta ir mucho a la playa. Cositas así. Siempre soy bien de familia. Siempre estoy con mi familia. Ok. ¿Hay alguna diferencia a nivel sentimental, verdad? Esto es una pregunta quizás un poco personal. En la diferencia de Miss Florida y ahora Miss Puerto Rico, ¿verdad? De ser tú la ganadora. ¿Cuál es la diferencia? Sé que hay mucha diáspora y que nosotros pues estamos divididos, pero unidos. Pero, ¿cuál es la diferencia que sientes de ser también acercado? Bueno, yo, por lo menos cuando estuve en el certamen de la Florida, me sentí dichosa porque para mí yo estaba no solamente representando a los floridianos, pero también estaba representando a los puertorriqueños. Yo vivo en Orlando y que eso yo lo llamo Puerto Rico parte 2 porque ahí hay un montón de puertorriqueños. Y nosotros siempre llevamos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro idioma y la llevamos a donde nosotros en cualquier parte que estamos. Y para mí yo creo que la diferencia sería más en mi parte, que ahora me siento, yo empecé el certamen de Florida, fue mi primero, y no tenía tanta experiencia. Yo no sabía cómo era el mundo del certamen de belleza. Y ahora estoy más preparada, tengo la organización también que me ha estado ayudando, el equipo, que creo que esa es la diferencia más grande que he tenido. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta saber eso y que es la realidad allá en Florida, pues hay una gran comunidad y yo tengo la mitad de mi familia en Estados Unidos, así que ha sido bonito, yo creo que para ti, tener esta transición y haber estado representándonos en ambos lugares, ¿verdad? Claro, y siempre para mí uno de mis sueños fue eso, fue participar en el certamen de la Florida. Y, pero yo quería adquirir, bueno, el certamen de Puerto Rico, y quería adquirir la experiencia, porque yo sé que aquí nosotros no vivimos los certamenes de belleza, son como un equipo, un deporte. Y entonces yo decía, bueno, para ese tiempo yo estaba allá, estaba estudiando, trabajando, no podía hacer el cambio, y yo dije, pues déjame participar en el certamen de la Florida, y así adquiro experiencia. Entonces, entonces, tengo la dicha que gano ese certamen, pero me ha ayudado un montón. Excelente. Pues mira, ahora vamos a otra de las dinámicas que es un escoge, entre una palabra o la otra. Ok. Con Airbnb u hotel. Mmm, hotel. Yo también. Sí. Mejor amigo o mejor amiga. Mejor amiga. Air fryer o microondas. Uh, no, air fryer. Es que a mí me gusta la comida frita. Sí. Aunque no es lo mismo freírla en, tú sabes, en el aceite que el air fryer, pero air fryer. Instagram o TikTok. TikTok. Y sin embargo, estoy pasando mucho tiempo, bueno, estaba pasando, ya no tengo ni tiempo para el TikTok, pero antes yo pasaba como que, estaba media hora, decía, ok, solamente un TikTok más. Y entonces, media hora después, todavía estaba en TikTok. TikTok. Ustedes han dividido a ustedes, ha habido, de las 28, ha estado dividido en esa área. Coca-Cola o Sprite. Coca-Cola. Oh, esa es mi debilidad. Y mira que he tratado de dejar la Coca-Cola. Y he tratado de cambiar a Diet Coke, a Coca-Cola de dieta. Y no he podido... Por lo menos no eres blanca. Blush o corrector? Blush. Blush. Y no sé si... Yo me estoy viendo aquí, no sé si hasta me puse quizás mucho. Estás perfecta, estás perfecta, estás preciosa. Teatro o películas? Películas. 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 Y, para finalizar esta sección, iPhone o Android? Ah, Android. No, 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 no. Yo soy Android completamente. I'm sorry para los que les gustan los iPhones, pero yo he tratado. Y es como que no les cojo, no sé. Yo creo que tiene que ver con cuando uno empezó a tomar un celular en sí. Porque yo tengo iPhone desde hace muchos años. Y la verdad es que uno se acostumbra al celular. Y por eso yo cojo un Android y no sé trabajar con él. Es cuestión de... A mí, por lo menos, lo que me gusta de los Android es que yo encuentro que yo los puedo personalizar a mi gusto. A mí, yo soy bien, like, techie. Y me gusta cambiar todo lo que yo pueda. Y creo que con los Apple no puedo hacer eso. Y como que me limitan. So, prefiero Android. Interesante. Ahora vamos a otra de las dinámicas. Quiero que me digas una mentira y una verdad. Pero me la paga como si fueran verdad ambas. Y yo voy a decidir cuál realmente es la verdad. Ok. Uf, me la pusiste difícil. Mira, déjame ver. Sobre ti, por favor. Sobre mí. Ok. Me gusta bailar. Me fascina el baile. Toco el piano. No he visto ninguno de las dos en las redes sociales. Bastante. ¿Te gusta bailar? Me fascina. ¿Sabes por qué lo saqué? Porque hace poco rinco. Oh, no, espérate, espérate. No, espérate. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál tú crees que es la verdad? ¿Qué bailas? No, yo no. Ok. Me gusta ver el baile. Pero de que yo sepa bailar, como que no me sale. Ok, ok, ok. Pero sí toco el piano. Pues mira, fue que pensé, como hace poco vi a Rincón tocando, dije, como no vi a Ashley, pues a lo mejor no toca piano, dije. No, Rincón, eso sí, Rincón toca el piano mucho mejor que yo. Pero al bailar, yo te puedo bailar, pero que te baile bien y con ritmo, eso es otra cosa. Está bien, pero tú no estás compitiendo en mirar quién baila, tú estás ambicioso. No, gracias, gracias a Dios, porque ahí... Pues mira, vamos a otra de las dinámicas, que esta es sí o no. Ok. Ah, y puede ser sí en el futuro, ¿verdad? Porque puede ser que ahora, si te digo, por ejemplo, hay una de esas que puede ser en el futuro, ¿entiendes? Así que sí del futuro. Tatuajes. No. Pelucas. No. No sé. Vamos a dejarlo en el futuro. Fíjate, he estado pensando, porque yo hace tiempo me había cortado el pelo como tipo Cleopatra, o hasta los hombros. Y estaba hablando con una de las muchachas y le estaba contando eso, estábamos hablando de dinámicas de pelo, y entonces ella me dijo, pues fíjate, ¿por qué no compras una peluca y en vez de cortarte el pelo, pues te la pone? Y pensé, fíjate, eso no es mala idea, que puede ser que por ahí me vean con una peluca tipo así, Bob. Mira, venga, abajo en el live dijo, toda mujer preparada siempre tiene una peluca. Y ella se ve espectacular con ella. Yo cuando la vi, yo pensaba que era otra. A mí me pasó. Me fascina. Salto en paracaídas. No, si me hubieras preguntado eso, quizás cuando tenía 18, que estaba en la crisis, de que me quiero hacer todo, pues te decía que sí. Pero ahora es como que... No, a mí me pasó igual. ¿Cirugías? Cirugías, no. Bueno, esta yo creo que se... Bueno, no te la voy a hacer vivir en otro país, pero evidentemente vas a decir que sí. Para finalizar esta sección, adopción. Adopción, sí. Ok, Ashley, ¿qué te hace feliz? ¿Qué hace feliz a Ashley, Karina? Te hace feliz compartir con mi familia, con mis amistades, ir a la playa, a comer, intentar cosas nuevas, distintas, y disfrutarme la vida, comer me hace feliz. A mí me fascinan los mariscos, eso es lo mío. Sí, eres... Bueno, de Puerto Rico le tienen que gustar los mariscos y más allá. No, y de Fajardo también, que nosotros somos... A nosotros nos fascina lo... Ah, sí. Ashley, ¿qué es lo menos que te gusta de estar en competencia? ¿Verdad? Sea esta u otra competencia. ¿Qué es lo menos que te gusta de estar en competencia? Los comentarios negativos que la gente hace por las redes sociales. Yo creo que muchas personas, y lo he visto aquí, lo he visto también en los Estados Unidos, pero personas tienden a ser bien, ¿cómo te digo? Como que bien fuertes. Y no piensan que nosotros como seres humanos, como candidatas, tenemos sentimientos. Y quizás nosotros no nos metemos en esas páginas, pero hay personas que nos los envían, o hasta en los mismos comentarios, en los mismos posts de nosotros, nos escriben. Y al final del día, nosotros somos humanos. Eso es lo menos que me gusta. Y sabes que no eres la única que lo ha dicho, y es bueno que estemos hablando de eso y hacer un llamado a que paren esto. En realidad, ustedes están haciendo un montón de esfuerzo, cada uno de ustedes, y están dando lo mejor de ustedes. Y lo menos que uno quiere ver es mensajes negativos. Pero, evidentemente, es algo con lo que vamos a tener que vivir, y la que gane va a tener que tener el cuero, como uno dice. Pero, evidentemente, desde esa posición de ustedes, me imagino que será un mensaje que llevarán, porque lo están viviendo en carne propia. No, y cada una de las, como tú dices, cada una de las candidatas de todas nosotros, hemos vivido la evolución. Nosotros estamos trabajando fuerte, cada una quiere esa corona. Y creo que es triste cuando una persona decide atacar a otra candidata, porque tú puedes siempre apoyar a tu candidata, pero no tienes que herir o atacar a otra. Y creo que eso es lo más triste, estar en competencia. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Bueno, otra de las preguntas que a la gente le ha gustado mucho es, si te estuvieras en una isla desierta, ¿verdad? Y te tuvieras que llevar a una sola candidata de tus compañeras. ¿Una sola? ¿Una sola? Todas, se les ha hecho difícil decir una sola, pero lo terminan diciendo. ¿Una sola y por qué? Yo me llevaría a Guaylabo, Adriana. Ella ha sido, sin embargo, yo hice un live con ella, ella se me metió en live. Pero es una muchacha súper dulce, inteligente, brillante. Ella, tú la pones a donde tú quieras ponerla, y ella es como que the life of the party. Y por eso que yo sé que en una isla, yo no me voy a encerrar con ella. Eso está bueno, sí, porque es mucho tiempo solo y sin redes sociales, porque es una isla desierta, Guaylabo. Espero que esté por ahí o si no, que ella pueda ver esto después. Hay preguntas. No me voy a ver, Isabel. Mira, esta pregunta, ¿verdad? Si quieres, pues, ¿dónde está? ¿Qué opinan de, la hace la Boy Marta? ¿Qué opina de eso que ahora pueden participar mujeres casadas con hijos y embarazadas para el 2023 en el Miss Universe? Bueno, para mí los certámenes de belleza son una como exposición de todas las características de la mujer. La fuerza, la inteligencia, la esencia. Y yo creo que una mujer puede llevar una corona, no importa si está casada, si está divorciada o si tiene hijos. Al final del día es una mujer. Y es una mujer fuerte y eso lo enseña todo. O sea, para mí eso está muy bien. Igual que yo hasta me gustaría que no solamente añadieran eso, pero también la edad. Porque yo creo que hay mujeres que pueden participar hasta con 40 años si se proponen. Hay mujeres que se, ¿verdad? Además de todas las características positivas que deben tener, hay mujeres que físicamente todavía se ven muy, muy bien. Sí. Ah, es la misma pregunta. ¿Cuál es tu Miss Universe Puerto Rico favorita? ¿Y cuál es tu Miss Universe en general favorita? La hace DC's Advin. De Miss Universe Puerto Rico me gusta Marisora. Ella fue la primera que fue Miss Universe. Y para mí, yo siempre lo he dicho, que ella ganó en el 1970. Ella fue la que empezó todo este como que la fanaticada de tener una representante en Miss Universe de Puerto Rico. O sea, me fascina. Y de Miss Universe, me gusta Catriona. Creo porque ella ha sido como que un icon. I mean, her lava walk. So, me fascina ella. Definitivamente, Catriona de los últimos años, ¿verdad? De los últimos tiempos, es una de las reinas más icónicas del Miss Universe. Déjame ver, tengo algunas preguntitas más. Ya estamos a punto de irnos. No, pero no es justo que entonces tú me estás preguntando tanto. Yo quería saber de ti también, de que this or that. Mira, como tú estás sola, esto lo iba a hacer después de estas preguntas. Cuando lanzó a la chica sola, yo les dejo que me hagan una pregunta a mí porque yo hago que ustedes se hagan preguntas entre ustedes, pero me han tocado algunas que han sido solas. Y eso solo le he dicho, hazme una pregunta a mí. Hazme una pregunta a mí, ¿qué quieres saber? Ok, pues tiene que ser más o menos de la misma. Te voy a preguntar, tú escoges. Entonces, ¿Bad Bunny o Marc Anthony? Yo tengo 34 buenos niños. Lo que es que ha sido influencia de ambos. Y yo canto. Yo estuve en una competencia que se llama aquí en Puerto Rico, que ha ido al Puerto Rico. ¿Oh, sí? Sí. De hecho, hoy se cumplen nueve años de ese momento desde hace tiempo. Voy a decir Bad Bunny porque en realidad su labor social, aunque las personas piensen de su lenguaje y demás, pero es muy triste y dentro de ese lenguaje y dentro de ese mundo que disfruta la juventud, está impactando la vida de mucha gente activamente. Y también de Puerto Rico, de nuestro gobierno y de otras cosas. Así que digo Bad Bunny, ¿cuál es eso? Pero no podría disfrutar a Marc Anthony jamás de esa forma. No, y fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Pero también me fascina Marc Anthony. Yo soy el que me gusta la salsa. Ah, ¿te gusta? Sí, déjame preguntarte otra. Déjame ver. ¿Chocolate o vainilla? Vainilla, all the way. A mí no me gusta. ¿Yo sí? Sí, de hecho mis chocolates favoritos son blancos. O sea, no me gusta tanto el chocolate tal cual. ¿Y tú? Yo me gusta el chocolate. Me gusta este Ferro Rocher. Vainilla no tanto. Y igual que en mantecado, me fascina el chocolate. Miren esto, como ha girado esta entrevista, ella ha terminado entrevistando a mí. Mis fajas no terminan de entrevistar. No, pero hay que hacer el audio. Mira, mucha gente está escribiendo. Yo tengo 36 y me voy con Bad Bunny. Yo tengo 35 y me voy con Benito. Pues yo también me voy con Benito, mi gente. Es que él de verdad en tan poco tiempo ha como que cambiado como que la música, la fanaticada, todo. Y me fascina. Yo cuando llegué aquí, todo lo que escuchaba era Bad Bunny. Yo iba hasta los doctores. La música que tenían era Bad Bunny. Y yo dije, ok, me gusta. La verdad, todo eso, estamos ahí. Bueno, ya son las 8 y media. Quiero que puedas dar un mensaje en inglés para que también la gente que está, lo digas en inglés y en español, te despidas, digas tus redes sociales. Te agradezco inmensamente que hayas sacado el rato. Sé que están ya en lo último. Te agradezco muchísimo. Así que, por favor, dirígete a tu gente en ambos idiomas. Yo la hago. Hay gente de todas partes. Y das tus redes sociales. Y te agradezco mucho. No, pero primero te quiero agradecer yo a ti, ¿verdad? Por tener tanta paciencia conmigo y por tenerme aquí. Y dejarles utilizar tu plataforma. And I also wanted to give thanks to all of you, the ones that are watching. Thank you for supporting me in this journey. It means a lot to me. You guys will be able to watch the preliminary, which airs Sunday at, I believe, 8 o'clock through WAPA. So, and then our final is going to be Thursday. So, thank you all for the support. Y a todos ustedes, les quería dar las gracias. Gracias por el apoyo, por ser parte de este camino conmigo, de esta aventura. La preliminar ya sale el domingo a las 8 por WAPA. Y la final va a ser el jueves. Que estén todos pendientes porque Puerto Rico tendrá una nueva reina. ¿Y dónde te pueden seguir la gente? Y me pueden seguir por Instagram, por Facebook como AshleyAnnCariño. Muchísimas gracias. Y espero pronto por TikTok. Exacto. Y la gente que está por ahí y sepa que no se conectó otra gente, esto se va a quedar aquí en Instagram y lo vamos a estar subiendo en YouTube para que lo puedan compartir. Te agradezco muchísimo y nos vemos en la final. Nos veremos. Muchas gracias, John. Bye a todos. Bye, bye.